Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Juego de Asesinos Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, Kiki. Hello. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Maltita. ¿Cómo estás tú? Bien. Mejor. Mucho mejor. La vida es un drama. Dios mío. Bienvenidos una vez más a este loco podcast. Esperamos que estén súper bien, familia. Como siempre, les tenemos su housekeeping. Ya saben, hay que limpiar la casa, barrer, trapear. Todos los días. Ay, qué flojera. Anyway, suscríbanse, like y comentar. Acuérdense que eso nos ayuda muchísimo en el podcast. Así que no se les olvide seguirnos en nuestro social media. Salimos como arrobajuegodeasesinos-podcast. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok. Tenemos un grupo en Telegram. Pero no estamos en Twitter porque Twitter es el diablo. Eso es cierto. Episodios extras que pueden escuchar. Muchísimos. Sí. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Gracias por siempre estar ahí para nosotras. Apoyarnos en todo, en los nuevos cambios, en las nuevas cosas que vienen saliendo siempre. Y, pues, claro, si tienen sugerencias, también no se les olvide que ahí está todo en los links. Así que, por favor. O manden mensaje. Sí, es su casa. Ustedes saben. Un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar. Créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Peter Kenneth Bostrom London nació el 15 de febrero de 1972 en Rocksteel, Denmark. Sus padres eran Ul y Anna Lundy. En 1950, Ul y su hermano se mudaron de Canadá a los Estados Unidos. Ya que los dos querían ser parte de las Fuerzas Armadas. Durante ese tiempo podrías quedarte con tu ciudadanía si te metías a las Fuerzas Armadas, pero solo en los Estados Unidos y no en Canadá. Y como los chicos querían quedarse con su ciudadanía, decidieron mudarse a los Estados Unidos. Su hermano fue enviado a Corea, donde murió de una enfermedad, mientras Ul fue enviado a Alemania. Mientras estaba él ahí, conoció a una chica y se enamoró. Ya saben, nosotros siempre les traemos estas historias de amor. Es que todo tiene que comenzar a alguien enamorado, ¿no? Sí, así empieza la familia, ¿no? Claro. Pues ella se llamaba Ana. Poco después de noviar, la pareja se casó y decidieron mudarse a Dinamarca. Siempre ha querido ir ahí, ¿eh? ¿A Dinamarca? Que está muy bonito. Algún día. Hashtag bucket list. Sí, está en el universo ya. Mándalo, a ver si... Mándalo al universo. Manitas arriba y envíalo. Ul encontró un trabajo de albañil y aprendió a hacer casas. Poco después, él y su esposa compraron un pedazo de tierra, donde construyeron su propio hogar. En 1979, un coágulo sanguíneo incapacitó a Ul y por esto él no podía trabajar. La familia era pobre y tenían problemas de dinero, así que esto destruyó sus ahorros. Y como no podían pagarse su casa, se las quitó el gobierno. Para esto tenían un niño, Peter, y es cuando decidieron mudarse a los Estados Unidos, en búsqueda de una vida mejor. Se mudaron a Ormond Beach, Florida, donde encontraron un hotel y la familia lo remodeló y empezaron a trabajar ahí. Pues igual, en 1984, la familia decidió mudarse a North Carolina, pero aún tenían muchos problemas de dinero. Y la pareja comenzó a pelear mucho más. El dinero es una de las cosas que siempre pelean, ¿no? Enfadado, Ul decidió que ya no quería más y dejó a su esposa, pero se llevó a su hijo con él. Anna se quedó en North Carolina y Ul y Peter se mudaron a Los Ángeles. Pero solo duraron ahí unas dos semanas. Y como la vida era muy cara y muy rápida, ellos decidieron mudarse a Nueva York, una ciudad más rápida y más cara. Nuevamente no les gustó la vida ahí y se fueron a Boston. Duraron ahí solo un tiempo... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!